Entonces, si quiere, damos paso con usted, que es el más veterano, y después le damos paso a Noa con estas presentaciones. Pues mi nombre es Anselmo Millán, llegué a este país hace casi 50 años, y bueno, como cualquier otro emigrante, busqué mi forma de vivir, fue un poco duro al principio. En una ciudad donde no existían todavía los derechos humanos, yo no me querían, me echaban fuera, me humillaban, la policía me detenía en la calle, en fin, era terrible, terrible. Hasta que un día, pues traté de combatir eso, iba a venir de España, mi esposa pues lloraba todos los días con lo que estaba pasando, mis hijos humillados, yo traté de combatirlo, no voy a explicar todo lo que hice. Entonces, ese alcalde me llamó y dijo que era lo que yo quería, si podía de una manera como sobornarme, para que estuviera tranquilo. Y yo le dije simplemente que lo que quería era que nos dieran la oportunidad, como a todo el mundo, para poder vivir en esta ciudad, y le dije, le prometí que éramos buenos residentes, buenos vecinos, y que teníamos grandes valores familiares y ética profesional. Y el día que no cumplíamos con esas actividades, pues entonces nosotros nos iríamos. Si lo hacíamos, no queríamos favores, sino simplemente respeto. Él, pues después de muchos trabajos, al fin él accedió, empezó a invitarme a sus reuniones, y entonces vio que efectivamente éramos la gente, no era lo que ellos comentaban de nosotros, no que éramos buena gente. Y nuestros hijos llegaron a ser, en las estadísticas, una comunidad con más profesionales en los Estados Unidos. Entonces me invitó para que fueran miembros del jurado de menores, y fui durante año, año y pico. Luego después empezó a conocer a nuestra gente, y me dijo, sí, que yo debía ser concejal. Y esto fue en el 95. Él necesitaba a alguien que conociera esta nueva cultura, esta nueva emigración, y que le estaba gustando a nuestra gente. Y fue como el presidente concejal, y llevó 25 años, a correr para el alcalde una vez. Y debido a eso también, lo que está pasando en nuestras elecciones, por primera vez en la historia de esta ciudad, y de Tejar, y de España, soy el primer político, en realidad, español, emigrante, no hijo de emigrantes, y el primer delegado en la Comisión Nacional para elegir al presidente Clinton y al vicepresidente Gore. Bueno, una trayectoria donde las haya. Si le parece, pasamos con la presentación de Noah, y ya entramos un poquito en el debate. Sí, cómo no. Bueno, pues la historia de mi vida es un poquillo más corta que la del SEMO. Bueno, pues yo llevo ya, este es mi tercer año en Galicia, trabajo de, el título oficial es auxiliar de conversación, o sea, eso quiere decir que yo soy profe de inglés, doy clase de inglés en la escuela oficial de idiomas aquí en Coruña. Yo llegué en septiembre de 2018, y estoy aquí a través de un programa del gobierno español que se llama Auxiliares de Conversación en España, y básicamente trae gente de fuera para ayudar en los coles, en los institutos y en las escuelas de idiomas, donde yo tuve la suerte de acabar. Y nada, bueno, ayudamos con expresión oral y esas cosas. Yo elegí a Galicia porque, bueno, a través del programa, te dan la elección entre las comunidades autónomas, te dividen las comunidades en como dos o tres grupos, y puedes ir eligiendo como grupo A, yo quiero Galicia como primera elección, grupo B o no sé qué, grupo C, no sé qué. Entonces, yo dije, bueno, que no quiero ir al sur, que hace demasiado calor por ahí, que yo soy, somos vecinos, casi, de los estados, por lo menos, porque yo soy de la parte del norte de Nueva York, más cerca de Canadá. Mi pueblo es, bueno, es bastante pequeño, tiene 10.000 habitantes, y queda una media de la frontera con Canadá. Entonces, nada, ahí hace mucho frío. Yo supongo que en New Jersey en invierno hace bastante frío y hay nieve. Pues, bueno, hoy en día la sanidad privada predomina en Estados Unidos, es un hecho innegable. Hay determinados seguros que son prácticamente hipotecas, y tener cualquier problema de salud conlleva un desembolso que muchos no pueden permitirse. ¿Qué está fallando en este sentido? Bueno, en realidad, nada está fallando. Lo que está fallando es la economía. Y, por tanto, los estados son diferentes. No sé si se puede hablar de los Estados Unidos. Por ejemplo, las pólizas son más caras en el estado de New Jersey que en otros estados. Tal vez sea por la... Es un estado más industrial, tal vez de más peligro, como también los seguros de los coches son más caros aquí, pero que son otros estados. Pero la gente, lo que tú pones del problema, efectivamente, los que están en buenas compañías o que están trabajando para el gobierno, tienen el Blue Cross, el Blue Sears, que en realidad son muy buenos programas de salud. Pero dentro de estos, dentro de estos, no son todos iguales. Te dan a elegir gente más barata o más cara, porque tú tienes que aportar cierta cantidad. El patrón pone una cantidad y tú pones otra cantidad. Naturalmente, el que no tiene eso, la mayoría de los emigrantes están trabajando para compañías pequeñas. Y déjame decirte, las compañías minorías, tanto restaurantes como compañías de construcción, en realidad mueven más del 50% de la economía de los Estados Unidos. Como esto de la pandemia, es uno de los problemas más grandes que tenemos en la economía. Pero esta gente sí tiene problemas, en realidad incluso los dueños de los restaurantes para sus empleados y para ellos mismos. Están pagando demasiado, por ejemplo, si hay una familia, cuando están pagando 2.000, 3.000 dólares al mes, mucho dinero. Pero nadie quiere el seguro social, precisamente como en España. Ellos quieren aquí porque el médico se ocupe, en realidad es que como un constructor de una casa se está haciendo, porque es un cliente y no quiere perderlo. Y por eso se anuncian y por eso se quieren. Pero la gente no tiene el sistema de cargada, le gusta este sistema. A veces vamos a pasar a la posición de NOA al respecto, para hacerlo un poquito más interactivo. NOA, ¿qué? Bueno, sobre las cuestiones que he hecho, ¿qué es lo que opinas al respecto? Muy bien. Lo que está fallando es que el seguro de salud está atado al empleo. O sea, lo que para mí hace falta en Estados Unidos es, bueno, o si lo llamamos opción pública o seguro de salud universal o lo que sea, de cualquier nombre, lo que hace falta es que la gente tenga opciones, que la gente tenga seguro de salud, que no está atado al empleo. Porque lo que yo veo pasando, que yo soy de una generación que está saliendo de la universidad, que está buscando trabajo por primera vez, y lo que está pasando es que la gente pasa, o la gente pasa de trabajos que, vamos, o sea, trabajos de primeros trabajos, quiero decir, porque los beneficios no son suficientes para sobrevivir, o la gente queda en trabajos horarios. Bueno, la gente coge trabajos y queda en tales trabajos porque tiene miedo de perder los beneficios. Entonces, ¿cuál es un gran problema? No, en principio, yo no tengo problema con opciones privadas, con seguro privado, porque parece que funciona en Europa, por ejemplo, si ponemos España como ejemplo, parece que la gente que tiene seguro privado, que ese sistema funciona. O sea, a mí me da igual si sea privado o público, pero lo que hace falta es esa opción pública. ¿Quiere contestar a eso? Sí. Nosotros tenemos en lo que está diciendo, por ejemplo, si tú llegas aquí, y yo he llevado mucha gente en eso, ese es Charlie Piper, también yo he tenido personas que trabajan en una tienda que le están pagando, tú sabes, en metálico, y se ponen enfermas. Yo las llevo al hospital y se tienen todo cubierto, los médicos, el hospital, y todo completamente. Pero el gobierno deposita una... Ese es mi trabajo, precisamente. Trabajo, como te dije, la salud y servicios humanos. Nosotros proveemos cantidad de millones de dólares a hospitales, por ejemplo, para el Charlie Piper. también este hospital va a recibir 10 millones de dólares. El hospital quiere gastar esos 10 millones de dólares, no los quiere devolver. Eso necesita que le venga gente que no tiene esos seguros para poder atenderlos. ¿Por qué? Porque si nosotros al final del año el hospital A y el hospital B. El hospital A llegó el mes de octubre y no gastó más que la mitad. Nosotros lo llamamos y decimos, ese dinero no puede ir de vuelta. Se lo llamamos al B, que está completamente gastando más en octubre, ya tiene tres cuantos o casi en el final, y movemos lo que llevamos una transferencia, ese capital se le pasa al otro hospital. Los hospitales requieren este dinero para atender a la gente que no tiene seguro ninguno. Después tienes al Obamacare. O sea, hay muchas formas de poder. Lo que único, que si podemos hablar, la gente no tiene información de este beneficio. Que le interrumpa. En este sentido, ya que estamos hablando de elecciones, ¿cuál es el partido, a nivel político, de cara a estos comicios, que va a garantizar, o que en su programa tiene una mejor sanidad para los estadounidenses? Lo que dice Noah es cierto. No hay nada perfecto. Toda la gente que vive en un país que dice que es el número uno, no teníamos que tener estos problemas. En los doscientos no había estos problemas. Cuando en realidad existían todavía los sindicatos, los doscientos. Ahora, ¿cuál es ahora? Binder quiere continuar con el Obamacare. Quiere tratar de, por ejemplo, ayudar al estudiante, ayudar a las personas que ganen menos de cuatrocientos mil dólares, ¿ok? Con los impuestos, etcétera, otras cosas. Eso no va a ser la solución, de modo alguno. Lo único que existe en este momento es de que Trump lo conoce, es un líder, ¿ok? Supongamos eso. Pero no ha presentado que estamos hablando solo de sanidad, no estoy hablando de las personas en elecciones, ¿ok? No ha presentado ningún programa en realidad para sanidad, para que pueda ayudar. Él dice pronto, pronto, pronto. Y no estoy hablando de Trumpo, estoy hablando del Partido Republicano, del Partido Republicano de Candidémia. En este mismo momento, por ejemplo, ¿ok? Hay como 20 millones de personas que están paradas. Estas personas ahora va a incluir en las elecciones porque van a empezar a trabajar, por ejemplo, Amazon va a poner un millón de personas a trabajar por las navidades, por todos los paquetes que va a haber, ¿ok? Esto va a ayudar a las elecciones al actual presidente. ¿Puedo saber también qué es lo que opina Noah? Ok, pónganlo de esta manera. ¿Quién va a ganar estas elecciones con respecto a la salud? Y eso, en realidad, ninguno tiene un plan definido que estamos como estamos hace 8 o 10 años, ok, no hay nada. La economía es la única que nos puede tratar de hacerlo. Y tienen que hablar con los compañeros de seguros y tienen que hablar con los dos casas. Tú tienes que entender una cosa, la mayoría del Senado está republicana y la mayoría del Congreso, está demócrata. Bueno, vamos a pasar con Noah. Perdona que me pase un poco. No, desde luego, ya estoy yo para intervenir. Noah, ¿qué te parece al respecto? ¿Opinas lo mismo que ninguno de los dos partidos va a influir de manera decisiva en la sanidad que hay actualmente? ¿Crees que hay alguna medida al respecto que puedan llevar a cabo para mejorarla? Si el ganador va a influir en el sistema de salud que tenemos actualmente, mi respuesta yo diría que no. Pero no estoy completamente de acuerdo con Anselmo con el respeto de que, en mi opinión, Biden es el candidato que sí ha presentado una visión, por lo menos, de cómo alcanzamos, de cómo podemos utilizar el sistema que tenemos actualmente. O sea, en contrario de que Trump, básicamente, hace años, había un movimiento en contra de Obama y todas las polizas de Obama. O sea, cualquier cosa que hizo Obama, esa gente y la mayoría de la gente que hizo Trump, supongo, estaba en contra de ello. Entonces, Trump, digo yo, ha estado capitalizando en ese movimiento, en esos sentimientos para decir, ah, bueno, tenemos que tenemos que reemplazar, tenemos que hacer algo, tenemos que quitar el Obamacare, el ACA, Affordable Care Act, se llama, pero la cosa es, no ha presentado ninguna otra opción, ninguna alternativa. Entonces, lo que diría yo es que Biden, por lo menos, ha dicho, bueno, vamos a seguir con lo que tenemos actualmente y vamos a trabajar y mejorar. Durante las primarias, por ejemplo, de unos candidatos como Bernie Sanders o como Elizabeth Warren, que tenía otras visiones, quizás un poco de ley más radicales, diría algunas personas, que tiraban hacia seguros de salud universal, o sea, que querían subir los impuestos en los ricos que hay en Estados Unidos, en las grandes empresas como Amazon, y utilizar ese dinero para pagar un nuevo sistema de seguro de salud para todos, para todos. Entonces, bueno, con el tema del mercado, que nos hemos hablado un poco del mercado, de la economía, y como eso es la esfuerza tras recuperar, recuperando el seguro de salud. Yo diría que sí a un instinto, pero también diría que un gran problema que tenemos es que los hospitales, por una parte de los hospitales privados, pueden decir, por ejemplo, bueno, vamos a poner el precio de... si necesitas ir al hospital, por ejemplo, y vas en ambulancia, un hospital o un otro hospital puede variar en precio, o sea, te puede costar a ti mismo o a tu seguro, te puede costar un, o sea, mil dólares, te puede costar, no sé, 500 dólares, dependiente del hospital. Entonces, yo creo que eso también es un gran problema, porque los hospitales saben, bien saben, que los seguros paguen, que hay dinero ahí, entonces, pueden decir, por ejemplo, bueno, ya que estamos en plena pandemia, pueden decir, ah, bueno, un pack, una caja de mascarillas biológicas, ah, bueno, te salen 50 cada mascarilla, o sea, bueno, eso incluso más que aquí en España. Vamos a pasar con relación al coronavirus, que se nos está agotando el tiempo por bloque, bueno, la visión despreocupante, incluso negacionista, del actual mandatario, ¿ha podido desembocar en la actual situación que vive el país? Y en este sentido, ¿ha estado el presidente a la altura? O la solución de cara a estos nuevos comicios y de cara a un posible nuevo presidente es el partido demócrata? Por eso estoy con... Oh, eres tú. Sí, 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 pero si me dejas un segundo para... Sí, 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 por favor. Al acabar, solo diría de que necesitamos precios justos y precios normales, igualizados para todos los hospitales. No es justo que varian hospital tras hospital entre hospitales. Necesitamos un sistema para que los precios son iguales más o menos y para iguales más o menos entre seguros. Bueno, pasamos con Asselmo ahora y las preguntas que acabo de formular. Quiero contestar a eso primero que él dice. Yo acabo de poner un defibrilador, ¿ok? Porque tuve que caer corazón a que me quita el problema. Contestando la pregunta de él, cuando fui a mi médico, del corazón, me dice, mira, te funciona ya muy mal, hay que cambiarlo. Si vas al hospital, Clara Mas, te van a, y me lo dijo así, te van a poner otro en el derecho, conectado con dos cables, pero es como un coche que va a ser un Doche. Entonces, el coche Doche barato, Doche, Doche. Pero si vas al Barnabas, ¿ok? Donde tiene las grandes tecnologías, te van a colocar un Ferrari. Naturalmente, yo le dije, quiero el Ferrari, no quiero el Doche. ¿Me están entendiendo? Y yo creo que eso es saludable. Que hay una competencia, aunque los hospitales se han unido, hay ya como cinco o seis hospitales que se han unido todos, pero tienen una competencia y la competencia es buena, como cuando compras un coche, cuando compras una casa, cuando compras un mueble. Si no hubiera competencia y todos tuvieran el mismo precio, bueno, me van a pagar lo mismo. Y entonces aquel dice, pues no importa lo que haga, me paga lo mismo. Ahora, contando tu pregunta, presidente Trump no ha tomado, no ha sido capaz de controlar esta pandemia, en realidad ha mentido al país, él sabía lo que estaba pasando, ahora trata, y eso es lo peor de nosotros, cuando tú disculpas tu propio, echa la culpa a los chinos, así los chinos, ya no le llama coronavirus, le llama el China virus, ¿ok? Y nadie viene de echar culpas, es decir, qué es lo que ha pasado, y esto es lo que está pasando ahora, la gran diferencia que va a haber en estas elecciones es la pandemia, lo que dice no es cierto, Binder quiere traer otra vez lo de Obama, ¿ok? está interesado en mirar por la pandemia, en mirar por la gente, en mirar por la salud, él está mirando como es un Trump, como es un gran industrial, está mirando por la economía, pero al fallarle la pandemia, le está fallando la economía, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Dicen España, más vale bueno, malo conocido que bueno por conocer, los vicepresidentes nunca se conocen, nunca hacen nada, a Binder no lo conocen en realidad, lo creen que es un hombre pacífico, tranquilo, yo por ejemplo Obama diría que sería un gran pastor de una iglesia, de lo bonito que habla, de lo bien que habla, pero su propio partido muchas veces no lo seguía porque le faltaba el liderazgo, ¿ok? Pero si me lo permito decir Trump parece un poco bully, parece un poco el dictador, parece que tiene que ser lo que él diga, por tanto tanta gente se le marca, entonces están diciendo que si gana estas elecciones va a haber un éxodo en la Casa Blanca, los que va a echar y los que se van a ir. La gente en este país le gusta eso, mucha de esa gente, quieren que a Estados Unidos no se le quiera que se le tema que entre con poder, que los otros países digan ahí hay un hombre con mano de acero y este hombre representa a los Estados Unidos, el Brown Boys, lo que él está tan contento. El Biden es el que está mirando por la comunidad, es el que quiere ver lo que puede hacer. La gente dice pero va a tener el brío de Trump, ese es el gran problema. Vamos a pasar con Noah, si le parece. Noah, ¿qué opinas al respecto? Pues, hablando de una falta de liderazgo, yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo, o sea, en el sentido de que Trump lo ha fracasado completamente. Básicamente, yo creo que el hombre es pura charla, que dice muchas cosas, que, bueno, vamos a abrir, vamos a frenar la pandemia, es el virus chino, es culpa de los chinos, es culpa de no sé qué, es culpa de no sé quién. Pero, bueno, lo que ha salido a la luz es que él sabía, él sabía ya en marzo, en abril, cuando estaba pasando en Europa la misma cosa, que cuando estaban cerrando fronteras aquí, en Italia, en España, él sabía y él no quería, bueno, según en sus propias palabras, él no quería asustar a la gente. Porque, aunque sea un fracasado, en mi opinión, el tío es bastante listo en el ámbito de publicidad, en el ámbito de promoverse. En el sentido de que Trump, sabiendo de que este año fue un año de elecciones, no quería hacer nada en contra de, para frenar que la gente haga lo que le estaba dando. O sea, tenemos el gran spring break en Estados Unidos, donde todos los jóvenes tienen una semana libre de los estudios universitarios, donde suele ir a Florida, a Cacún, en México, bueno, a la playa, básicamente. Y es 24 horas de fiesta para una semana. Y, básicamente, vimos las imágenes de spring break en Estados Unidos de toda la gente y en toda la fiesta, la juega, no sé qué, sin mascarilla, sin nada. Y, mientras, los expertos decían de que, bueno, tenemos que, tenemos que tomar medidas, que tenemos que hacer algo para frenar esta pandemia, tenemos que obligar a la gente a tomar mascarillas. Todavía, todavía no tenemos una medida de mascarillas obligatorias en Estados Unidos, que es un poco difícil, como aquí en España, no se puede limitar, exigir la movilidad, porque es un derecho de la constitución española. Igual, en Estados Unidos, depende, muchas veces, es competencia de los estados. Entonces, había bastante pelea entre Trump, la rama ejecutiva y los estados. Vamos a pasar al tema de migración, con unas cuantas preguntas que les voy a formular y, bueno, empieza el Selmo, como siempre. No sé si sabían decirme si esa respuesta es adecuada, construir muros para evitar el tráfico de emigrantes. Del mismo modo, ¿hasta qué punto el discurso de Trump está fomentando el odio hacia el extranjero y qué política debería seguir el país, un país como Estados Unidos, en este ámbito? Esa es una de las cosas que tiene la agenda Biden. Trump ha insultado las relaciones internacionales, o sea, a los aliados, por así decirlo, los aliados de Estados Unidos, él está empadado con todo. O sea, las relaciones están muy bien porque es déspota, es, como te digo, autootoritario, quiere imponer incluso un extranjero. Biden promete que va a tratar otra vez de tener buenas relaciones con estos aliados. Eso, contestando a esa pregunta. Lo del muro, pues, ¿qué te voy a decir? Ni que sí, ni que no. Lo que me parece es de la manera que él lo puso. O sea, el problema de la migración, porque no solo viene de México, vienen de todos los países latinoamericanos y naturalmente la migración quiere tener un control de la gente que viene. Y siempre se trata de tener los policías, los patroles, watchers, que vienen ahí mirando que la gente no pase, que si el río va a que no pase, porque efectivamente tú no quieres y sería cualquier país no quiere que le entre la gente sin más ni más. Pero él lo hace de una manera déspota. Él dice que esta gente son criminales, que esta gente nada más que viene a hacer daño a este país. Y no es verdad, porque te voy a decir, si hablas de los mexicanos, te voy a decir una cosa, los mexicanos vienen a hacer las labores que el americano no quiere hacer, o sea, los campos, el dinero que les falta. ¿Ok? No vienen a hacer todo eso. ¿Qué hay en el medio narcotraficantes? ¿Qué hay en el medio ladrón? Pues como en todos los lados. En tanto en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos pues hay asesinos, tenemos asesinatos todos los días, ¿verdad? Gente mala es en todos los lados. Pero él califica por raza y eso es lo malo. Dice, porque los hispanos traen crimen, traen droga, traen esto. Es verdad, no todos son así. ¿Ok? En el ámbito de la migración, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si necesitas que te vuelva a formular alguna de las preguntas. No, pues básicamente estoy de acuerdo de lo que ha sido dicho. Pero yo añadiría de que el problema de la migración que estamos teniendo en día también es debido a acciones de los propios Estados Unidos. Porque si miramos las inmigrantes, bueno, los inmigrantes hispanos, por ejemplo, lo que a Trump le gusta mucho hablar de la migración hispana, que, bueno, los mexicanos están trayendo drogas y no sé qué, bueno, que son violadores, que eso no sé qué. Bueno, solo tenemos que mirar dónde estamos poniendo este muro, ¿no? A la frontera del sur. Que no estamos poniendo ni muro en California ni en la costa oeste de donde vienen los emigrantes del este de China, de Japón. No, estamos poniendo el muro al sur. O sea, eso se trata de emigración de hispanos. Bueno, pues, en muchos países, en los países menos desarrollados que Estados Unidos, hay mucha incertidumbre, hay mucha violencia, hay conflictos bélicos en esos países, pero mucho de eso es dado a acciones de Estados Unidos para combatir el supuesto amenaza del comunismo. En los 70, en los 80, por ejemplo, los Estados Unidos orquistró golpes de Estado en algunos países latinoamericanos y todavía hoy en día tenemos mucha violencia política, otros golpes de Estado, mucha falta de estabilidad en estos países y, claro, que se oye la gente a Estados Unidos porque es un país donde todavía se ve prosperidad, se ve la oportunidad para una segunda cosa. Lo que no entiende la gente, bueno, es un poco difícil generalizar, pero bueno, lo que no entiende la gente que apoya a Trump, que apoya esos puntos de vista de que todos los inmigrantes son malos que están quitando nuestros trabajos, es que la situación es más complicada, o sea, va más allá que simplemente si deberíamos dejar entrar gente de fuera, se trata de la huida de trabajos a China, a India, a donde sea, o sea, países del tercer mundo, digamos, ¿no? O sea, hace años había mucha industria en Estados Unidos, muchos trabajos, muchos trabajos practicales, ¿no? O sea, que la gente no necesitaba, no hacía falta una carrera de la universidad, que la gente iba a trabajar en la fábrica y ya no está, pues las fábricas se han ido, entonces hay menos trabajos en ese ámbito. Lo que hay, hay trabajos en el sector de servicio, en hospitalidad, por ejemplo, en restaurantes, que mucha gente inmigrante trabaja en restaurantes, por ejemplo, en ese sector. También en el sector agricultura hay muchos trabajos, en California, por ejemplo, en Florida, donde crecen, donde hay las grandes huertas, de donde viene mucha de la comida que consumimos hoy en Estados Unidos, viene de esos estados, pero la gente que se ve trabajando es gente de, bueno, sin documentos o ilegal o como sea, o sea, como lo llamamos, pero es gente que viene de fuera. Porque, precisamente, precisamente, este discurso que tú me comentas, racista, por parte de determinados políticos, es uno de los grandes conflictos sociales hoy en día que están dividiendo la sociedad. Bajo el mandato de Trump han sido numerosos colectivos que han reivindicado este tipo de conductas o conductas homófobas, transfobas, parece que hoy en día esa polarización, esa distancia es la tónica general, ¿cómo hacer que el país deje atrás estos estereotipos en busca de la integración, del respeto y de la libertad de derechos? ¿Garantiza esto en verdad el Partido Republicano? No, no lo hace. Como he dicho antes, yo soy demócrata, ¿no? Y lo he elegido con corazón. En realidad, parece que está sirviendo a las necesidades de la persona obrera, de la persona sencilla, de la persona de familia. El republicano está mirando precisamente lo que acaba de decir Noah Baot en la industria. Y esta industria se ha marcado este país como él dice muy bien, no por los emigrantes ni por los emigrantes. En la ciudad que yo vivo entraban a trabajar 10.000 personas todos los días. Entonces, cuando entran ahora, ninguna. Hemos convertido en residencial. Se nos fue primero, se marcharon para los estados del sur, ¿ok? Por el primer paso. Y luego se fueron para el extranjero. ¿Ok? No. ¿Qué fue eso? Político completamente. Este país lo que tiene que ver es en cuanto balancea los partidos. ¿Qué es lo que hace? Una cierta temporada tiene los republicanos precisamente para poder ayudar a estos grandes industriales a fomentar algún capital y atereso. Pero olvidándose completamente de la clase media del obrero, del ciudadano, del familiar. Y luego después, normalmente, si miras la historia, lo cambiamos a demócrata. Porque ahora el demócrata dice, ok, ya tuviste vuestro tiempo, ahora es el nuestro. El problema que existe ahora tan importante, tan importante, ya no es solo el presidente, es el partido. Necesitas balancear las cartas. Necesitas algún demócrata dentro del Senado. O necesitas algún republicano dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque todo lo que diga el Congreso va a ser lo que ellos quieren. Y eso no está bien tampoco. Y todo lo que digan los senadores va a ser lo que ellos digan. Y eso no está bien tampoco. El balance es lo que hace falta en este momento. ¿Qué es lo que están luchando los partidos? Hay ciertos senadores republicanos que tienen decidido alejarse de Trump. ¿Por qué? Ellos como partido quieren soportar a su presidente, pero están mirando su silla. Dicen, si yo hago esto y yo pierdo, muy bien, el que es el presidente, pero yo ya no soy senador más de los Estados Unidos. Y le pasa a Cruz en la Florida. Noa, con relación a los problemas sociales enfocados un poco en este distanciamiento que hay por culpa de lacras como el racismo, la homofobia, la transfobia, ¿se han incrementado estas en la sociedad estadounidense por culpa del partido que actualmente gobierna, del partido demócrata? ¿Para mí la pregunta? No, para Noa. Para Noa. Totalmente, sí. Yo creo que desde hace ha estado en el oficio del presidente Trump, la gente que hace tiempo no se atrevía a dar vot a sus pistas racistas, francamente, ya tienen la luz verde. Porque el hombre que está en la silla del presidente de Estados Unidos habla de así. Habla de, bueno, si tomamos el ejemplo de los mexicanos, por ejemplo, dice que, bueno, son violadores, que son drogadictos, de que, bueno, y a la vez dice que, ah, bueno, que tenemos que controlar las ciudades, los núcleos urbanos. O sea, hay un cierto código que hablaba la gente para decir, por ejemplo, la gente negra se decía, ah, bueno, en el ámbito urbano o en los centros de las ciudades, el urbanismo o lo que sea, eso era para hablar de la gente negra. Si dicen, ah, bueno, pues en Chicago hay mucha violencia urbana. Eso quiere decir violencia entre gente negra. O sea, que la gente ya ha dado ese paso más allá para decir, ah, bueno, es que los negros son, no sé qué, eh, o sea, hay una palabra que es bastante racista que quiere decir criminales, pero, bueno, básicamente quiere decir criminales. O sea, que la gente llama a la gente negra criminales sin consecuencias. Yendo a lo del optimismo, que yo soy bastante optimista porque ya, a mí me parece que mi generación, no solo mi generación, pero las nuevas generaciones, han tirado por el activismo más que, más que las generaciones que yo soy. Eso no quiere decir que, que no, no había buen trabajo hecho en los 60 o en los 70 relacionado con los derechos, pero ya se nota que la gente no está contenta para decir, ah, bueno, es que, es que dio una oración Martin Luther King Jr. y por eso todos somos iguales. O sea, la gente no es simplemente contenta de decir, ah, bueno, tú eres un presidente. Y por eso somos todos iguales. O sea, la gente reconoce que todavía tenemos trabajo para hacer y la gente está dispuesta a, a punto de vista, de hacerlo. Vamos a pasar ahora ya con el último bloque de economía. Bueno, a nivel económico la crisis del coronavirus ha desestructurado Estados Unidos, bueno, tanto como al resto de los países del mundo. De cara a una nueva y a una necesaria recuperación, ¿qué partido puede garantizar el futuro del país? El de Trump ya sabemos que no, porque ha tenido el tiempo suficiente para poder hacerlo y no lo ha hecho. No, ¿qué garantía hay de que ahora vaya a cambiar? Lo ha intentado, lo ha intentado según dice él, pero no lo ha llevado a ningún lado. Eso, por tanto, ¿qué te queda? ¿qué te queda Biden? Confiamos que no hablo solo Biden como presidente, sino Biden como partido, ¿ok? Si él sale, el Congreso le pertenece a él, una palabra, porque tiene la mayoría, ¿ok? El Congreso en realidad es la primera fuente de establecer nuevas reglas. Y yo creo que Trump ya no lo va a conseguir. Los mismos republicanos no creen que lo puedan conseguir ni ellos mismos. Entonces, yo creo que Biden será la persona que pueda, como él promete, que él promete, tratar de controlar la pandemia, ¿ok? Tratar de controlar la parte social. Y el acceso, entonces, la economía puede regresar. incluso Trump no tiene mucho interés, no se le oye mucho hablar de buscar una vacuna, de decir, pues mira, está fundido, por ejemplo, yo oigo al presidente ruso y, oh, pues ya la probé, ya mi hija y tuvo relación, lo que sea, ¿no? Pero él nunca habla de ninguna vacuna. Como dijo Noah, si tomáis lejía, que la lejía, y hubo alguna persona que la escucharon, ¿ok? So, no, la respuesta es, Trump no es la persona que lo va a lograr. So, ¿quién nos queda? ¿No nos queda más que el partido republicano que está controlando el Congreso? Es mi respuesta. Noah, ¿qué opinas por respecto? Pues, mi respuesta en una sola palabra sería ninguno. En mi opinión, ninguno de los partidos, o bueno, más bien dicho, ninguno de los candidatos que tenemos ahora pueden arreglar así el país. Pero bueno, a mí me parece, o sea, una elección obvia que para mí, bueno, hay mucha gente que quería que ganase Bernie Sanders o Elizabeth Warren o algún candidato más radical que era capaz de tomar ese paso más allá, más radical, entre comillas, ¿no? pero esa gente ahora está diciendo en un eslogan que es Settle for Biden que quiere decir, bueno, no fue mi primera elección pero tengo que conformarme con él porque, bueno, es lo que me queda. Bueno, ya para finalizar, dos minutos, tres minutos, quería saber vuestra opinión al respecto sobre quién va a ganar las elecciones y por qué creéis esto y ya terminamos si os parece. Yo, el voto popular yo creo que lo va a ganar el país. Los delegados no lo sé. Estoy mirando continuamente que hay un cambio continuo diario, ¿ok? Incluso en el popular, en el voto popular va desde 10, 10 por ciento, o sea, una diferencia de 10 a 4 pero diariamente, ¿ok? Pero todavía nos quedan estados que son muy importantes todavía que son los que van a balancear como cuatro estados que van a balancear esta elección. Yo diría que el voto popular lo va a ganar el país pero no lo sé. Está muy apretado, muy justo porque, como dije antes, Hillary Clinton tenía 15 puntos, 15, 15 por delante y 2 millones más del popular y perdió. Eso creo que demasiado apretado para decir que ¿y tú, Noah? Pues yo opino lo mismo, más o menos, o sea, bueno, lo de Clinton en 2016, sí, al parecer iba a ganar y no ganó. así que, bueno, ahora se dice que no se puede fiar en las encuestas porque las encuestas fallaron en cuanto a Clinton, que se, bueno, decían que, bueno, lo va a ganar y lo ganó al final. Pero bueno, lo del asunto del colegio electoral sí que es muy importante y por eso sí, yo diría que no depende en el voto popular sino en el voto popular. Pero bueno, lo que es cierto es que hay un bloque, existe un bloque de la población bastante grande que no está en ningún listado de votantes, o sea, que quizá es registrado pero esas personas no están en el listado de los votos. Entonces, esa gente, yo no creo que en esta elección hay gente indecidida. Lo que yo creo es que hay gente que no están en los listados que no llaman los que hacen las encuestas y esa gente va a ser quien decide la elección. Porque eso pasó en la última elección. Que había un montón de gente que se sentía desilusionada con Obama, con, bueno, los políticos normales y que se sentía representada por Trump. Entonces, si esa gente vuelve a votar por él, no sé, no es algo que nadie podría prever. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por atendernos y estar con nosotros casi a esta hora de coloquio. Y nada, desearos lo mejor a ti, Anselmo, allá y a ti, Anselmo, aquí. Pues muchas gracias y bueno, y felices fiestas. Igualmente. Y a cuidarse mucho.